Son las seis de la mañana y veinte minutos y entramos en el desarrollo de las noticias de en el día de hoy y tiene que ver con la denuncia penal que instauró el diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, contra la Procuradora Regional de Arauca. Es más, creo que están diciendo que van a solicitar que hagan la rotación o el traslado por las elecciones de la Procuradora Regional de Arauca. Eso es una fuente de la Procuraduría que me ha comentado el día anterior, que están en ese proceso por muchas denuncias que han instaurado contra esta funcionaria. No sé si es cierto o es mentira, pero nos dicen que al parecer. Entonces esperaremos a ver qué pasa con este proceso y sobre todo esta denuncia que ha instaurado el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos. Bueno, hemos presentado una denuncia penal en el búnker de la Fiscalía de Arauca la mañana del día de ayer a la Procuradora Regional de Arauca, quien se llama Paola Andrea Larrarte, porque la Procuradora, en abuso de sus funciones como Procuradora Regional de Arauca, viene realizando una persecución política en contra del diputado Juan Cuenza y candidato a la Alcaldía de Arauca, porque yo no me explico cómo un domingo, un día que está todo el mundo descansando, publican en la plataforma de la Procuraduría General de la Nación que al diputado Juan Cuenza se le abre un proceso disciplinario, se le abre un pliego de cargos por supuestamente cargar ladrillos y hacer trasteos en la camioneta de la UNP, cosa que es falso de toda falsedad y lo hemos demostrado con las evidencias del proceso, porque fui el día lunes a notificarme a la Procuraduría Regional de Arauca y en ninguna foto o evidencia de la Procuraduría del proceso que reposa allí, aparece la camioneta cargando ladrillos o cargando enseres o trasteos, como ellos lo dicen. Lo que se presentó fue el pasado martes 13 de julio del 2021, una situación de emergencia en el sector de la Yuca, vía Cañolimón-Coveñas, cuando me iba transportando por este sector y una persona de la tercera edad se encontraba con todos los enseres en la carretera que se los estaba llevando el agua del río Arauca, cuando sobrepasó la margen de la vía. Yo, como araucano, como ciudadano y como político, lo que hice fue una acción humanitaria, de parar el vehículo de la UNP, agarrarlos enseres y transportarlos 200 metros hasta ponerlos en un lugar seguro, donde el señor le tocó vivir por más de ocho días mientras bajaba el río Arauca en la casa comunal del sector de la Yuca. Hoy lo que estamos viendo por parte de la Procuraduría Regional de Arauca es una persecución clara frente a nuestra campaña. ¿Cómo sacan un titular a nivel nacional en la Procuraduría Regional y envían un comunicado de prensa a todos los medios nacionales para hacer ver como si Juan Cuenza utilizara el carro de la UNP para hacer trasteos y mudanzas y para repartir ladrillos y repartir cementos en época electoral? Por eso he denunciado a la Procuradora Regional de Arauca y ahora es ella quien tiene que demostrarme ante la Fiscalía General de la Nación y ante un juez de la República, ¿en qué momento yo utilicé la camioneta de la UNP para cargar ladrillos y hacer trasteos en Arauca capital? Diputado, frente a lo que es el proceder ahora, digamos en cuanto a lo de la investigación de que fue noticia por parte del ente disciplinario, usted ha sido notificado, ya conoce, bueno nos hablaba usted que estuvo allí, pero ¿qué sigue en ese proceso y si podría darse una decisión en medio de esta campaña? No, no se va a dar una decisión en medio de la campaña, en ese momento fui notificado de un pliego de cargos, un pliego de cargos, que el mismo pliego de cargos dice claramente que no se demuestra de que el diputado haya realizado las acciones humanitarias con dolo para tratar de hacer un daño, que lo que se demuestra es que el diputado tiene un sentido humanitario y solidario por las comunidades araucanas y no entiendo cómo después de ese informe presentado por la profesional de la Procuraduría Regional de Arauca, la Procuradora decide abrir un pliego de cargos. Ahora ese proceso se va para la ciudad de Cúcuta, a la oficina de juzgamiento y allí vamos a hacer los descargos y allí vamos a hacer lo pertinente. Hoy les puedo asegurar a los araucanos que es una cortina de humo que se viene creando desde la registraduría, desde la Procuraduría Arauca para dañar y enlodar nuestra campaña porque lo que se hizo fue una acción netamente humanitaria y es más delicado cuando uno como servidor y funcionario público omite una acción de socorro como esta porque ahí sí lo pueden denunciar a uno por omisión. Ahí estaba el diputado del Departamento Arauca, Juan Alfredo Cuenza, hablando sobre la denuncia que instauró contra la Procuradora Regional de Arauca, denuncia penal, dijo que tiene que comprobarle que él utilizó el vehículo para realizar trasteos, que cargaba ladrillos, cemento, de todo mejor dicho, que lo único que hizo fue socorrer a un pobre campesino que las corrientes del río Arauca le había atrasado con su vivienda y lograron recuperar algunos enseres y no lo niega. Dice que subió estos enseres al platón de la camioneta y lo llevó hasta la casa comunal de la vereda donde se encontraba el campesino. Esperaremos a ver en qué termina toda esta telenovela.